El salir del sol no se compara con tu belleza y tu esplendor Y me da calor, puedo sentir tu amor, por tu mano todo fue creado Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar y no puedo contener tu amor Me inunda el mar de toda tu bondad, quiero más, más de ti mi Dios Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo Señor Fue tan grande amor que a su Hijo dio mi esperanza y mi salvación Hoy tu fuego, Dios, brilla en mi interior, mi tristeza por gozo cambió Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar y no puedo contener tu amor Me inunda el mar de toda tu bondad, quiero más, más de ti mi Dios Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo Señor Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar y no puedo contener tu amor Me inunda el mar de toda tu bondad, quiero más, más de ti mi Dios Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo Señor Príncipe, mi fin, la razón por la que quiero vivir Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo Señor Dios mich, Dios, tuyo Señor Cristo, eres tú mi pasión, mi fin, la razón Frau